constelaciones organizacionales orden sistémico para organizaciones exitosas este tema lo vamos a tratar con erica galeano ella es la directora empresaria y consteladora de empresas sin tanto cuento erica bienvenida a nuestro programa y primero comienza definiéndonos qué es una constelación organizacional gracias bien gracias por tu invitación pues básicamente son una herramienta que permiten visualizar las dinámicas que se dan al interior de una organización y estas dinámicas pueden estar generando conflictos y bloqueos en su desempeño cuando comprendemos esas dinámicas los directivos pueden tomar decisiones y pueden realmente mejorar los procesos al interior de la organización supremamente interesante esto erica y nos puedes decir cuando es necesario que una organización tenga una constelación bueno hay muchas hay muchas causas por las cuales constelar la primera es cuando tú haces muchas cosas y para mejorar tus procesos y no mejoras y tú ya has analizado todos los factores has analizado personal procesos y no mejoras o cuando hay un producto que tiene todas las condiciones para ser exitoso pero no lo es también cuando se repiten situaciones en las organizaciones como por ejemplo robos renuncias a esa empresa donde la gente renuncia no duran los cargos o también cuando la gente no se siente cómoda trabajando ahí es una empresa que te da todo pero no te sientes cómoda o cuando hay conflictos en empresas familiares muy bien y entonces cuáles son esos factores de éxito cuando se hace una constelación en una organización bueno básicamente esos factores de éxito guillermo chaca echegaray que es el creador de las constelaciones organizacionales lo resumen tres factores que son los órdenes del amor el primer factor de éxito es que todos tenemos derecho a pertenecer a una organización en una organización que quiere decir esto que nadie debe ser excluido en una organización si por ejemplo para mi cargo yo tengo determinadas funciones y debo hacer determinadas cosas a mí no me pueden excluir de tomar esas decisiones o esas funciones eso es lo primero o por ejemplo cuando sólo se saluda a unos empleados y a otros no o cuando se ingresa gente a la organización sin el debido proceso o se excluye sin también el debido proceso como los las renuncias no también el segundo factor de éxito es el equilibrio entre el dar y recibir entonces acá está que no haya brechas salariales excesivas que los salarios estén ajustados a las funciones y que las asignaciones de las funciones sean claras y finalmente el tercer factor de éxito es el orden jerárquico es decir existe un orden en la organización que debe ser respetado el jefe es el jefe por más que yo sepa más que yo sea la hija de la dueña lo que sea el orden jerárquico existe muy interesante ahora cuéntanos para qué sirven las constelaciones organizacionales pues básicamente le permiten al gerente y a los directores de la organización analizar analizar nuevos elementos para ver qué es lo que está sucediendo el director gerente tiene unos elementos de juicio unos indicadores unos procesos pero la constelación va a mostrar ya temas energéticos temas relacionales que realmente no se van a ver a nivel objetivo en la organización también sirve para hacer un diagnóstico para tener en cuenta cómo podría ser un resultado cuáles son las mejores condiciones cuál es la mejor forma el mejor momento para lanzar un producto si por ejemplo hay que tener en cuenta a algo alguien algo que no estamos teniendo en cuenta y finalmente nos muestra varias alternativas de solución sea el costelador organizacional tiene una visión más amplia la organización porque no sólo está viendo los procesos sino también está viendo las personas a nivel energético a nivel de sus relaciones y sus vínculos erica y cuánto tiempo demora hacer una constelación son varias citas son individuales son grupales como se hace depende depende la complejidad del problema si es algo simple fue en una sola consulta puede salir si es una decisión un diagnóstico pero si ya es un tema de conflicto o si por ejemplo es una empresa familiar si lo más probable es que haya que hacerse por lo menos dos o tres constelaciones para lograr llegar como al a la raíz del asunto para lograr verla digamos que al inicio veríamos la película completa veríamos el diagnóstico completo pero la resolución sería en la segunda o tercera constelación todo depende de la complejidad de la empresa bueno y ahora háblanos de esos casos de éxito que has visto en el ejercicio de tu profesión bueno digamos que uno uno ve mucho el tema de las empresas familiares las empresas familiares tienen un nivel de complejidad muy alto porque no es solo el conflicto de la empresa que es inherente porque en las relaciones siempre van a haber diferencias sino que está el conflicto familiar entonces por ejemplo vi el caso de una empresa familiar en donde la gerente era la menor era la menor de la de la familia entonces los hermanos la seguían tratando como la niña pequeña pero ella era la gerente entonces había que hacer un ajuste ahí separar 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 lo familiar el rango el orden ella es la pequeña en la familia pero en la empresa es la grande entonces hay que empezar a hacer y ese y este tema cultural pues a veces nos cuesta un poco de trabajo no separar estos dos contextos en las empresas familiares nos cuesta un poco de trabajo también por ejemplo están en las reestructuraciones las reestructuraciones las reestructuraciones digamos que yo fui y trabajé durante muchos años en una aerolínea reconocida acá en colombia que tenía muchos fusiones ha tenido muchas fusiones y uno veía como en cada fusión se traslapaban cosas y se traslapaban cosas y no se honraba lo anterior y como esto generaba niveles de conflicto incluso como el inicio fue un poco llámelo trágico porque inicia con un accidente aéreo entonces todas estas cosas hay que resolverlas hay que resolverlas porque si no empiezan a generar conflictos dentro de la organización que no que la gente de talento humano no sabe cómo responder porque no sabe cómo resolver porque no saben de dónde vienen entonces es ver cómo todo está esta historia la historia de las organizaciones es muy importante porque ahí pueden generar conflictos en el futuro muertes trágicas por ejemplo por supuesto son muchos los detalles que hay que tener en cuenta que no sólo tienen que ver como con todos los procesos organizacionales normales a los que los ejecutivos estamos acostumbrados sino que las empresas también deben ver esa parte energética que traen las personas a sus organizaciones Erika un mensaje final para los empresarios y emprendedores que ven nuestro programa para que se sumen a esta nueva digamos dinámica de información para mejorar los estados de sus empresas pues empezar a ver a la organización como una organización consciente como un ente que tiene un alma que tiene una parte física que es la estructura pero también tiene una parte emocional también tiene una parte mental y una parte incluso espiritual cuando tú ves a la empresa como este ser holístico puedes llegar a lograr unos resultados impresionantes porque logras alinear todo no son sólo procesos no son sólo personas no son sólo decisiones o indicadores también hay un componente energético un componente que viene de atrás que tienen que mirar para poder ir hacia adelante o sea esas nuevas organizaciones que son las organizaciones conscientes Así es Erika muchísimas gracias por haber estado con nosotros en negocios en tu mundo A ti gracias Muy bien amigos esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente